Todos conocemos la guerra de bandas que hay dentro del narcotráfico. Ahora que persista la guerra de bandas cuando el cannabis es legal, es realmente curioso y esto pasa justamente en Copenhague. Cristiana, la popular comuna libre de Copenhague, clausuró este sábado de forma definitiva uno de sus emblemas, Pasha Street, la calle de los camellos, el mayor centro de venta y consumo de cannabis de Escandinavia, en un intento de acabar con la violencia asociada a las bandas que han controlado el negocio en los últimos años. La reivindicación de la legalización del cannabis ha estado unida a Cristiana desde la creación hace 52 años, tras ser ocupadas en pleno auge del espíritu de mayo del 68, las antiguas instalaciones militares en el área 34, junto a los canales a apenas un kilómetro de la sede del parlamento danés. Desde hace décadas, Pasha Street ha funcionado como un mercado más o menos consentido según la época, controlado inicialmente por Cristiana, pero manejado desde hace años por bandas criminales con el consiguiente aumento de la violencia. La violencia asociada será en pleno duro con la violencia con la violencia en la violencia, simplemente por el Isso hasta hace años ed quería que se considerable sean en el bye, completed plates con division de algunas personas se haya terminado de la violencia en la violencia. Con el conocimiento de los que desde hace años, en la parte de supr Blade y Dios,